¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo simulador Un nuevo simulador de autobuses Este... bueno, un nuevo simulador de... De estos gráficos, tiene unos gráficos increíbles Por eso fue que descubrí este simulador que se llama Fembus Por los gráficos que trae, en serio, los gráficos que trae este juego Son los mejores gráficos que he visto en un simulador De este tipo como de volante, de carretera, así eso Neta, los gráficos, uff, uff, otra cosa Así que hay que saber que está muy, muy, muy realista Y por si fuera poco, digo, este juego está basado en Alemania, en Europa, no me acuerdo muy bien Pero bueno, hay mods que lo puede hacer mexicano, ADO, pinche Omnibusca Un pinche plumadoras, no sé cómo se llaman los de... ETN, pinche ADO, o sea... Este, ¿cómo se llama? Ni siquiera me sé Agencias de viajes, ¿no? De acá de México En fin, vamos a jugarlo Y vamos a... Tiene una carrera, vean Ahorita estamos en Alemania, Germany Y ya decidí empezar aquí en München No sé cómo se diga Pero aquí por el Bayern Munich, ¿no? Más que nada Podemos cambiar nuestro camioncito Podemos pintarlo de color Vean, ese es un verde más claro Un verde hormiga Hay un verde diferente O lo podemos tener completamente blanco Como un turibus Esto parece un maldito... Un turibus, perdón Como el metrobús Como los metrobuses que hay aquí en la Ciudad de México Los que hay de prueba No sé si los han visto Si vi en la Ciudad de México Si no, pues no se preocupen No los han visto, ¿no? Bueno, vamos a poner el normal No vamos a agarrar ninguno Vamos a agarrar exactamente el normal que nos da Vamos a irnos ya con esto De nuevo realistic Real noche de la mañana Y vamos a empezar el viaje de ADO En simulación está muy bueno, ¿eh? O sea, está increíble la simulación Me gustó demasiado Está muy realista Y si ustedes alguna vez han viajado en un autobús O la mayoría de las personas Yo he viajado en un autobús La mayoría de las personas han viajado Pues van a notar algo de realismo en este gameplay, ¿ok? Y es un videojuego Así que vean Aquí está Lo único malo Ahorita les voy a explicar Que es lo único malo del juego Porque no tiene Tiene sus partes malas Vean, aquí está Aquí aparece nuestro camioncito ¿Lo ven? Está lloviendo Me estoy mojando ¡Ay! 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 Me estoy mojando Déjame meto aquí a la A la A mi garage, güey Me estoy mojando En el cual ya lo lavé Vean, lavé mi cochecito Acá nada más lo echas para atrás Y lo lavas, papá Lavas el camion El camioncito ahí Pero bueno, vamos a meternos rápido Antes de que me moje ¡Ah! 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 Está lloviendo muy duro! Está lloviendo muy duro Que se abra la puerta ¡Ábrete, ábrete! ¡Ábrete rápido! Que me estoy mojando ¡Ah! ¡Ya me metí! ¡Ya me metí! Este... Vamos a cerrarla de nuevo Vean, le cerramos la puerta Y entramos al autobús Campeón Y vean qué bonito ¡Ah! Huele a nuevo, güey Huele a que mi autobús es nuevo Lo acabo de comprar para chambearle Vean mi autobús Vean qué bien detallado está Les digo, tiene muy, muy buenos gráficos Vean los asientos Hasta se ve la piel, hermano Mira, se ve la piel ahí Y todo Y de piel con tela ¿No? Esta es la clase como económica Piel con tela Si se dan cuenta No tiene pantallitas Los asientos Nada más tiene una pantallita Aquí arriba Por eso les digo Esta es como la clase económica El autobús Pues lo normal ¿No? Lo normal Acá también tenemos otra entrada Para los Brodies Aquí está otra entrada Que vean La voy a abrir Para que vean Que es otra entrada Ah, me estoy mojando Me estoy mojando Me divierte mucho Hacer este tipo de cosas En los simuladores Vean Más Más asientos Salidas de emergencia Te contamos con dos salidas De emergencia Aquí en mi autobusito Y la parte de hasta atrás No tiene cafetería No tiene baño Simplemente un autobús Para un recorrido Si quieren hacer pipí Pues aguantan O me dicen Hey, hey Dale me quiero hacer pipí Y yo me paro Y bajamos en la carretera Y ahí les tapamos Y ya Pero bueno Vamos a meternos A nuestro asiento Vamos a meteros A nuestro asiento Vamos a prender Aquí el camioncito Mira Prendido papá Prendimos aquí El camioncito Checamos que los espejos Están bien Si, bien El derecho Vamos a checarlo Bien, bien, bien Todo está bien Todo está bien Vamos a prender Las luces Vamos a prender Las luces A ver Ahí está Mira nada más Eso papá Ve cómo se ilumina Mira cómo se ilumina Vamos a prender La otra Porque está Amaneciendo Ah, por cierto Aparte de que está Amaneciendo El sol saliendo Y amanezco A estar al lado tuyo Bebé Nos tenemos que meter Aquí a este Android ¿Qué es ese Android Que está saliendo Allá a tu izquierda Talente Es un Es un Ahí una No sé qué sea Nos tenemos que meter A nuestro celular Como si fuéramos Uber O sea, todo muy moderno A esta red Que se llama Flixbus Nos lo guiamos Y como pueden ver Ahí estoy cargando En mi Android Maldita sea Y aquí está Nuestro trabajo Vamos a salir Vamos a salir De Munchen De Munchen Hacia AXBURG Perdónen mi alemán No, perdónen mi alemán Fallé mi alemán 3 en kinder Entonces vamos a ir De Munchen AXBURG Como pueden ver Son las 7.47 de la mañana Ya vieron ahí Son las 7.47 de la mañana Y quedamos de estar En la terminal Tenemos que ir ahorita A la terminal Por los pasajeros Hay que checar Sus boletos De los pasajeros Y meter las maletas Es un simulador De autobús Muy entretenido Honestamente A las 8 de la mañana Tengo que estar Se supone que estamos Llegando a AXBURG A las 9.17 AM Ok Entonces tenemos que llegar Hacer el check-in Podemos vender boletos Desde aquí inclusive Y vemos las rutas Que esta vez no Entonces ya nos lo guiamos Hay que irnos ya Hay que irnos ya hermano Vamos a prender El motor Ahí esta Prendiendo el motor Vamos a prender Los parabrisas hermano Creo que A ver no se si ponerle Uno A ver cada cuanto Es este parabrisas No esta muy lento Ni siquiera A ver Echame el parabrisas hermano Mira Creo que Igual y en ese No esta lloviendo Tan tanto 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 Entonces igual y ese Vamos a quitar El freno de mano Quitamos el freno de mano Metemos primera Y vamonos Yendo papá Vamonos yendo para allá Vamonos yendo para allá Así que Ah también Ah miren Nuestro autobús también Podemos hacer que Acá arriba Acá arriba Ala 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 Ya esta saliendo El autobús esta saliendo Wey Porque el autobús esta saliendo Sin mi permiso Yo Oh 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 Wow 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 Bueno Este vean como vamos a activar Ahí el display Lo ven Ahí activamos el display De hecho se abre la camarita Ven eso que dice 01 Pues ese es nuestro display De la ruta Hacia allá vamos Así que Déjenme vuelvo aquí Acá Déjenme Aquí acá No viene nadie por la derecha No viene nadie por la izquierda Que bueno porque ya me estaba yendo Son las 7.48 de la mañana Tenemos que estar ahí A las 8 Necesito estar en 10 minutos Ahí Me voy a ir un poco rápido Aquí en la ciudad Lo bueno es que no viene nadie Si no estoy checando los para abrir Estoy checando todo Oh está el verde para mi Perfecto Vamos a poner la direccional Ah no 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 Como era la direccional Ahí está Vamos a poner la direccional Hacia la derecha Lo ven Aquí todo legal Vean ahí está mi direccional Todo legal Todo muy bien Yo conductor certificado O sea tardé Tardé Estuve jugando esto ya por una hora Me divertí demasiado Ya soy un conductor Profesional Certificado De ADO Pero Como obviamente no podemos hacerle promoción Esas marcas en este video Díganme en los comentarios Como quieren que se llame la línea La línea de viajes Talentrips Un talentrip Ok Mira ahí Nuestro semáforo El semáforo no está para nosotros Así que tenemos que esperarnos A que el semáforo esté hacia nosotros Voy a activar de todas maneras La direccional Vean ahí está nuestra direccional Vamos a ver si el semáforo ya va a llegar Ahí ya casi Ya casi Mira verde No sé si eso pasa en Alemania O sea el semáforo va como en retroceso Está bastante Bastante curioso lo que pasa Pero bueno Lo bueno es que ya vamos a llegar No sé si el tiempo Honestamente no sé si el tiempo Sea en la vida real Porque vean Apenas son las 7.50 AM Y cuando yo les dije Eran las 7.48 AM O sea no sé No sé si el tiempo Pase en tiempo real No sé si me explico Y no podemos ir derecho nosotros Tenemos que esperarnos Tenemos que respetar aquí el alto Y pasar Mira ahorita ese rojo Se va a poner amarillo Y ahorita se va a poner verde Ah no Bueno ahorita van a ver Es que aquí en México Aquí en México Cuando está el rojo Pasa a verde directamente Pero aquí en este simulador Que tenemos en Alemania Primero está en rojo Ahorita va a pasar a naranja Que es el precaución O mejor Mira está naranja Y verde ¿Lo ven? Mejor conocido el amarillo Como el pásatelo Que ya casi te toca el semáforo ¿No? Mejor conocido En fin Vamos a poner la direccional Vamos a ver No viene nadie acá En mi espejo izquierdo No, no viene nadie Nos podemos estar pasando A ver si me... Mira ese carnal Déjame pasar campeón Me voy a tener que aventar Me voy a tener que aventar Me voy a aventar Me voy a aventar ¡Uuuh! Fíjate Hermano ¡Ah! ¡Ah! ¡Malditos! ¿Escuchan el sonido? Espero... Ah creo que casi no escuchan Muy bien el sonido Déjenme lo pongo Todo el sonido Como le estaba tirando Ahí le eches A ese pinche señor En fin Vámonos Ya entramos Vamos justo A tiempo hermanos Justo a tiempo Vamos 10 minutos Les digo Creo que sí Creo que el tiempo Va en tiempo real Creo que vamos Perfectamente Vamos Vamos a dar la vuelta Aquí estamos entrando A la terminal Vean Vamos a cambiar la cámara Aquí estamos entrando A la terminal ¡Buenos gráficos! ¡Buenos gráficos! Vean esa optimización Cuando estás abajo De... O sea Estás cubierto Y aún así Está lloviendo ¿No? Les digo Lo único malo es eso Que está muy 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 mal optimizado Vean la cabina Tenemos una cámara De los pasajeros Una cámara acá atrás Lo único malo es eso Les digo Está muy mal optimizado Ahorita yo en mi PC No es por presumir Pero tengo la GTX 1080 Ti Y a veces Siente una bajada de FPS Está muy muy mal optimizado En Steam He visto que se quejan Mucho por eso Por los gráficos Gente que tiene Una 1050 1060 Le cuesta un poco De trabajo Poder tener estos gráficos Que estamos agarrando Pero bueno Mira ahí están los brothers Ya están esperando Los pasajeros ¿Qué pasó campeones? ¿Qué pasó? Ahí voy Ahí voy Ok Ahí voy Vamos a estacionarnos aquí Déjame ver Aguas aguas Por favor Por favor Aguas 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 Vamos a darles el check in Tenemos que hacerles un check in A los pasajeros Aquí está Paramos aquí Vamos a ponernos en neutro Vamos a apagar el motor tantito ¿O no lo vamos a apagar el motor? Vamos a dejarlo prendido ¿No? Vamos a activar primero Las luces de precaución Y vamos a bajar el camión Chequen Vamos a bajar el camión Vean ¿Vieron? Esto es para Con esto subo el camión Y con el de abajo Simplemente lo bajo Entonces va O sea Obviamente ¿No? Vamos a bajar el camión Hermanos Vamos a poner el freno de mano Que ya está Vamos a abrir la puerta frontal Y la puerta lateral Para que se abran estos Para que se abran ¿Eh? Para que se metan los brodis Y de momento Todo está bien Todo está bien Déjenme ver Estoy checando aquí las cosas Todo está perfecto Todo está perfecto Destino Venga Todo está perfecto Gente Vamos a bajar Vamos a apagar tantito Las luces del camión O lo vamos a dejarlo prendido ¿No? Vamos a bajar aquí Con estos brothers A checarlos Ah me mojo Me mojo Me mojo Ah señora Se está mojando Usted primero señora A ver vamos a checarla Hola señora ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver Tenemos que checar Vean del lado derecho Del lado derecho Este es como el tutorial ¿No? Para que entiendan Si quieren más gameplays de esto Díganmelo en los comentarios Y yo traeré Le ponemos aquí Click en passengers Pasajeros Y ya se llama Nika Nika Krille Ahora tenemos que checar aquí En el lado izquierdo A Nika ¿Dónde está Nika? Ah miren aquí está El número 7 Pasajero número 7 Nika Entonces Perfecto Nika Pase al autobús Por favor señora Nika Pase Ya se fue la viejita A ver Mujeres primero Mujeres primero Hola Hola A ver A ver Ay olvídalo hermana Te falta ahí Este Hola Ah muy chiquita para mí Lo siento A ver ¿Quién está? A ver Hola Ah no Bueno A ver Te voy a ver ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Uh lo trae impreso No lo trae en el celular Esma Heinrich Vamos a ver si está Esma 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 No está Esma Wey Esma 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 No está Esma No estás hermana Este no es autobús No Oh pinche tonta Perdón ¿No? Bueno Ay wey Es que hay unos que se equivocan Como esa tonta de ahí Que se equivocó la tonta En fin A ver Rápido Que nos mojamos Nos mojamos hermano Jay ¿Dónde estás Jay? Ah eso Entra Súbele Jay Súbele Rápido Rápido ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Apúrala 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 Zuni ¿Dónde estás Zuni? ¿Dónde estás Zuni? Ahí está Súbele 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 ¿Dónde estás hermano? Ah no sí Aquí estás Perdóname Perdón Alguna confusión No veo ¿No traes maleta hermano? No traen maleta Hasta ahorita no traen Uy ahorita Ahorita arregla sus maletas Ah ok Bueno vamos a abrirles el compartimiento Vamos a abrirles aquí el compartimiento de las maletas Y ah no necesito un paraguas No necesito un paraguas Me estoy mojando por estos brothers No necesito un paraguas Ahí está abriendo las puertas del compartimiento No necesito un paraguas hermano Ah Ya se metieron Ya señora Ya feliz feliz Este Nele ¿Dónde estás Nele? ¿Dónde estás Nele? Ahí estás Nele Sobres Vámonos Nele ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mila ¿Dónde estás Mila? ¿Dónde estás Mila? ¿Dónde estás Mila? Aquí estás Mila Sobres Mila ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tú morenita? Vente acá Elea ¿Dónde estás Elea? Sobres wey Tenemos que hacerlo esto Ahora ¿Quién falta? Eh tú Vóltate Vóltate A ver Felia ¿Dónde estás Felia? ¿Dónde estás Felia? Felia Felia No hay ninguna Fel Ah no si ahí está Felia Vender Perdón otra vez me equivoqué hermanos ¿Qué pasó hermano? ¿Quién eres? Carl Volkman Carl Carl No estás en la lista Carl Ah no si estás Perdón señor Carl Perdón usted señor Carl A ver Dylan Dylan ¿Estás en la lista Dylan? Perfecto ¿Y lo trae en el celular? Mira este brother también lo trae en el celular ¿Quién eres tú? León León Larregui Aquí estás León Ya nada más nos faltan tres Nos faltan tres Uy lo trae impreso Mira se está mojando Delia Me caga que traigan impreso el ticket wey Se está mojando Se está mojando Delia Delia ¿Estás Delia? Ya nada más faltan dos brothers Ah pues ya estos wey ¿Sabes qué? Ya estás Estás wey No tengo que ver tu nombre Estás ya nada más faltan dos Suban 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 Eh señorita Lo siento señorita Pero pues Lamentablemente Ah que bueno que se lo toma bien Digo Este Podemos omitir su nombre Y Pues no sé Digo ¿Cómo lo piensa arreglar? ¿No? ¿Cómo lo piensa arreglar? Wow 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 Contacto físico Contacto físico Vamos a cerrar ahí las puertas Vamos a cerrar ya las puertas Acá Hay que cerrarlas Y ahorita nos metemos Vamos a meternos Vamos a meternos Me estoy mojando wey Me estoy mojando Vamos a cerrarlo Vamos a cerrar esta puerta Hola 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a cerrar esta otra puerta Gracias gracias Mucho ruido dentro del autobús Wey Ahí está ya se cerró todo Este Muy buenos días Muy buenos días Yo soy su capitán Lo sé No importa que no esté piloteando nada Yo soy el capitán ¿Ok? Quien me diga chofer Lo bajo del autobús O lo tiro por la ventana A partir de ahora Me dicen capitán Recuerden Abrocharse los cinturones Máscaras de oxígeno Están arriba en los compartimientos Las azafatas de la Bueno Las azafatas no llegaron Pero bueno Si las salidas de emergencia Están ubicadas arriba Recuerden salir primero Empujen Corran Porque si se quedan Se murieron Se murieron Y aquí no esperamos a nadie En fin Abrochense sus cinturones Por favor Vamos a despegar ¿No? Déjenme doy un tour Antes de nada A ver Todo bien Todo bien Todo bien 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 Mira estos son pareja Ah no son amigas Las amiguitas ¿No? A ver Mira estos también son pareja Oh Son pareja Wey Está bien Está bien Está bien No discrimino No discrimino Wey Hashtag no homo Wey En fin Mira esto está muy solito Te estoy vigilando Hermano Hay una cámara aquí arriba Campeón Hay una cámara aquí arriba No intentes estar acá No intentes nada extraño Por favor Vamos a subirnos a nuestro autobús Señores Vamos a subirnos a nuestro autobús Y vean Aquí viene la simulación Del ADO Esto es lo genial Del juego Vean Primero Antes que nada Tenemos que Activar Vamos a activar Primero Las lucecitas Para que lean Esos brothers ¿Lo ven? Ahí ya activamos Las lucecitas Para que estén leyendo Esos brothers Que lo tengo en otra toma Para que vean Chequen Apagado Ahí está apagado Prendido Esas son las luces de lectura Vamos a aprenderles ya Las luces de lectura A estos brothers Déjenme Vuelvo a poner En cual estamos Las luces de lectura Los de los pasajeros Es el 5 Aquí está Activamos las luces de lectura Activamos la luz del camión ¿Lo ven? Ahí está apagado Ahí está prendido Vamos a Esto lo tenemos que haber prendido Desde antes Vamos a activar De una vez El baño Vamos a activar La cafetería Que de hecho Aquí no hay cafetería Entonces no importa Vamos a desactivar También el baño No importa Vamos a desactivarlo Vamos a activar El wifi De una vena Y vamos a poner El clima ¿Cómo están por allá? Miren aquí está el clima Vamos a activarlo Vamos a ponerlo Que está frío ¿No? Vamos a ponerlo A unos 24 grados Vamos a activar Aquí los ventiladores Del clima Güey Mira ahí lo voy a poner Vamos a ponerlo Igual aquí Y vamos a dejarlo A la mitad Ahí que les esté llegando A la mitad De estos brothers Güey Están todas las puertas cerradas Vamos a bloquear Todo esto Esto es cerrado Esto es cerrado Todo esto es cerrado Vamos a prenderles La tele La tele que tienen estos brothers Vean vamos a prenderla Ahí está Esto está prendido Ya está prendido Y ahora Vamos con los del capitán Todo está bien Aquí todo está checado Tenemos gasolina Tenemos bien el aceite Todo está bien Kilometraje Todo está bien Vamos a desactivar Las luces de acá Vamos a subir De nuevo el camión Tenemos que Ah ya está Ya está arriba Güey Ya está arriba El camión Perfecto Perfecto Todo esto está bien Todo esto está yendo muy bien Vamos a activar Esto Vean Tenemos una pantallita Tenemos una pantallita Por si hace mucho sol Pero ahorita no la vamos a necesitar También tenemos nuestra ventana Podemos bajarla O podemos subir la ventana Todo depende de lo que queramos Y vamos a activar ahorita Eh Luces de conductor Para la noche Podemos activar O desactivar Las luces de conductor Para la noche Pero pues ahorita No la necesitamos Entonces vamos a desactivar Esa cosa Ay Pero todavía no me prendo Los botones Los activamos Y vamos a activar Esto El antiempañante Ese si lo tenemos que activar Hermano El antiempañante Si Y déjenme Controlo aquí Esta cosita Me la dirijo acá A las manos Que me está dando En fin Hay que poner a los pasajeros También el El mensaje De que ya estamos ¿Ven? Eso de play announcement Es un mensaje De que ya vamos a empezar El recorrido Entonces Vamos a Ahorita que acabe el mensaje Apagamos esas luces Vamos a ver Cómo se ve el camión De fuera Bien Bien Está bien Perfecto Entonces vámonos hermano Vámonos de una vena Vamos a empezar El motor de nuevo Ahí está Vámonos papá ¿Qué traigo? Traigo prendida ¿Qué traigo prendido? El El de Lift Ah Está Está arriba Esta cosa ¿Por qué lo traigo prendido? El de lift Hermano Déjenme Lo Lo hago para abajo Ah no Estaba abajo Ya que tonto Estaba abajo Necesitábamos hacerlo Para arriba Ahí está Ya está Ya está Vámonos Vámonos yendo Vámonos yendo Salimos Salimos Exacto Bien Pues vamos bien De tiempo vamos bien Les digo Así empieza la simulación Del autobús ¿Qué? ¿Está caliente? ¿Está caliente? Ah perdón señorita Perdón Si lo siento muy caliente Una disculpa Déjele abajo Lo voy a poner En 20 En 25 Vamos a activar El restroom Y la cocina Ya está en 25 Señora Lo voy a poner A la mitad Para usted Ya se están quejando Hermano Ya están quejando Aquí en el autobús Increíble Que ya se están quejando En fin Vámonos yendo Si no les molesta Voy a poner una Ah no Verdad No puedo poner musiquita Aquí en youtube Porque me van a poner copyright Ya me van a poner una musiquita Vamos a ver Cómo vamos en el celular Se supone que a las 8 o 2 Deberíamos salir Bueno me retrasé 4 minutitos Pero a las 9 de la mañana Hay que llegar No hay problema Vamos bien hermano Vamos bien Vamos bien A ver A ver Vamos a empezar a poner Aquí la direccional Y sobre Ay Que apague Sin querer A ver Puedo pasar Me voy a meter Como chilango Mira me lo voy a meter Uy 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 Casi Ahora que está muy frío El aire acondicionado Wey ¿Quién nos entiende? Voy a pasar Aguas Mira bonita BMW Bonita BMW Ahí hay una Polisei Polisei Déjenme Déjenme Vuelvo a Bajarles el aire acondicionado Que lo sienten Como ven Que ahora está muy frío ¿Quién nos entiende? Wey 22 grados Lo voy a dejar Ya no me muevan Por favor De ahí Wey Lo voy a dejar En 22 grados Yo Vamos avancen Ah que feo Se escucha mi bocina Déjenme la arreglo Que se escucha muy fea La bocina Déjenme activo La bocina buena Y ahora sí Gracias Gracias Para que sepan Que tengo prisa Tengo prisa hermano Tengo prisa hermano Voy apresurado Se supone que ese verde Es solo para los que van A la derecha Ah pero ese wey Ah no También es para los que vamos Derecho Bien Perfecto Perfecto Todavía no acaba El anuncio Wey Todavía no acaba El anuncio Ya iba Yo pensé que ya me hubiera Acabado el anuncio Pero todavía no Vamos a ver Como van de por detrás Van bien Van bien Todavía no acaba El anuncio hermano Ahorita que acaba El anuncio Apago las lucecitas Wey And now We can finally set off Thank you for listening We hope you have a relaxing journey And enjoy traveling Ok Y apagamos las luces Ahí están Luces apagadas Nada más vamos a dejarlas De lectura Por si las dudas Total si ellos la quieren apagar Las pueden apagar No vamos a dejar las luces De lectura Por si las dudas Y nosotros vamos aquí Y nosotros vamos a dejar A la izquierda Wey Por favor avánzale Hermano Hay más Por cierto les digo Hay más camiones Hay más camiones En el juego Hay unos de doble piso Wey Hay unos camiones De doble piso Que están muy buenos Muy bien detallados Este es como el camión Más sencillo Que nos dan Y eso es porque Apenas Apenas Estoy empezando El juego Si fuera más nivel Tendría otro camión Pero bueno Lo importante aquí Es ver los gráficos Vean los gráficos Vean que pedo Que pedo Ese camión Está saliendo Que pedo Con ese camión Está neta Estaba saliéndose Ese camión Se está yendo De lado el camión Se está yendo De lado el camión Está la pantalla Prendida para ellos Si está la pantalla Prendida para ellos Estoy checando Mi retrovisor Ay 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 Ya vamos Se me pasó Se me pasó Perdón Hay que respetar Los límites De velocidad Porque ahorita Se dieron cuenta Que una señora Ya se estaba quejando De que según Estaba muy caliente El aire acondicionado Pues igual Si vas muy rápido O inclusive Si vas muy lento Se enojan Todos se molestan Tengo Que es eso Que traigo En el radar Ah es el WC Déjame Quito lo del Restroom Ya para quitar esto Listo Llevámonos de nuevo Que tenía activado eso Como estamos en la ciudad Tenemos que ir a 30 kilómetros Déjame Se activa el control De crucero Yo tenía el control De crucero activado Vamos a desactivarlo Tantito Y vamos a irnos Y irnos Vamos a ir Hacia la derecha Uy me tocó el rojo No hay pedo No lo vi No lo vi Nadie lo vio Nadie de los pasajeros Lo vio No se preocupen Nadie vio Que me pasé El rojo Nadie lo vio Miren aquí hay una gasolinera Pero estamos bien De gas estamos bien No tenemos problema Con el gas Según yo No vean En el gas estamos bien Wey Tenemos buena gasolina Ahora si vamos a poner La direccional Hacia la izquierda He jugado Ahora si les digo Que pienso del juego Ay 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 Perdón 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 Ya se están enojando Les digo Ya se están enojando Wey Este He jugado American Truck Simulator Euro Truck Simulator Y ya la neta Son los únicos juegos Como estos De carreteras Largas Que la simulación El Driving Force Todo eso Es realista Y los que más me gusta Es American Truck Y Euro Truck No se ustedes Que otros simuladores Recomienden de esto Les digo Yo supe de este Porque Cuando vi los gráficos Dije Wow Lo tengo que probar Tengo que jugarlo Y es algo diferente Estoy muy acostumbrado A estar en el trailer Y esto Estar prendiendo el Wi-Fi Por cierto Si prendimos el Wi-Fi De verdad Está prendido el Wi-Fi De los morros Déjenme ver si está prendido el Wi-Fi A ver si está prendido el Wi-Fi Este Tener prendido el Wi-Fi Estar checando las luces Y ir respetando todo esto Más estricto Me gustó Lo malo Lo malo Les digo En Steam Tiene muy Muy malas Bueno Están variados Hay muy buenas críticas Y hay muy malas Están variadas las reseñas Y les digo El problema es que está Todavía muy mal optimizado Creo que de hecho Es una beta ¿Qué? Could you open the restroom? ¿A poco? Pero si no Existe en ¿Cuál restroom, hermano? Bueno Lo voy a activar ahí por ti Pero bueno En fin Vamos a entrar ya a carretera Así que vamos a subir un poco La velocidad Ya que estamos entrando A la carretera ¿Qué les estaba contando? De hecho Les digo Creo que era una beta Por eso estaban muy mal Los comentarios O no me acuerdo Muy bien Pero Pasaba algo ahí Que de hecho Mi volante El volante Fanatec Que tengo No sirve Así es señores Ahorita no estoy jugando Con volante Por eso no está mi cámara Si no hubiera puesto Mi camarita Ya saben que yo siempre Traigo mi camarita Y el volante Y todo Pero mi volante Fanatec No sirve En este juego ¿Por qué? Porque por lo mismo Como en sí Empezó como una beta Todavía no está bien terminado Así oficialmente El juego Según yo Según yo Pues no lo soporta Ahorita nada más Soporta el G27 El G29 Y otros más O sea Se supone que Si quieres que lo soporte Yo mismo Tengo que hacer un perfil O al menos Eso leí Como me metí al foro Porque dije Bueno Vaya ¿De qué sirve jugar esto? Si no lo voy a jugar Con volante Entonces no es un simulador Prácticamente Pero pues bueno Así es la cosa Negros Así es la cosa Me voy a ir Pensé Voy a tomar Este güey Va muy pinche lento Hermano Me voy a Ah Puse la dirección Al mal Es que Ala ala Que ruidazo Trae ese brother Este así es la cosa Si quieres Si quiero que sirva Mi volante Creo que yo mismo Tengo que como que Configurar el perfil Y hacer una cosa extraña Que luego voy a investigar Cómo hacerle Para que Para que yo mismo Como que meta el volante En los settings Pero de ahí en fuera La simulación En En Puntuación de simulación Le doy un 8 Digo No puedo Porque estoy en teclado Los otros dos puntos Se los daría Dependiendo del force feedback Que tenga el volante De cómo se sienta Los grados Si se siente muy duro Si se siente muy ligero Por eso les digo Pero así jugándolo en teclado Me estoy divirtiendo O sea Aunque no esté ahorita Manejando con el volante Jugando con el puro teclado Me estoy divirtiendo Hermano Y por eso le doy De simulación un 8 En gráficos En gráficos Lloviendo se ve muy bien Ahorita que está lloviendo Se ve muy muy bien Pero como que le falta Un poco de detalle A la vegetación Vean los árboles Cuando pasamos los árboles Le falta un poco de detalle Le digo un poquito más de cosas Y que esté mejor optimizado Déjenme me doy un roll Para ver cómo están viendo Estos güeyes El manejo Bien Todos estos güeyes van bien ¿Se quieren getear? ¿O qué? ¿Quieren que apague las lucecitas de lectura? Ok Bueno me avisan ¿No? Me avisan por favor hermanos Está cayendo en agua Ya el agua está más o menos Ya está Está ¿Cómo es? Ya no está tan fuerte el agua Estamos a 40 kilómetros De llegar a AXBURG Así que ¿Qué más? ¿Qué más? Ah es un poco caro O sea si es caro Honestamente Digo es caro El juego es caro Les digo El juego está en 380 Me parece Casi 400 pesos Vale el juego Y les digo Y lo malo es que no No está bien O sea es caro Porque no está bien optimizado Uno Dos No es el juego final Y tres No tiene soporte De los volantes Más importantes O sea ahorita solamente Tiene el G27 Y el G29 Porque lo añadieron Los usuarios La propia compañía Que creó este juego No sacó soporte Para esos volantes O sea increíble Por eso les digo Los usuarios Crearon el Driver Por así decirlo Para esos volantes Pero como no hay Mucha gente Digamos que no hay Mucha gente Que tenga los volantes Fanatec Porque son muy caros Pues no hay nadie Que haya hecho ahorita Un driver Para el Fanatec Que yo tengo Así que hay que esperar Vamos a la derecha Nosotros Vamos a empezar a poner La direccional Déjenme ver Si me puedo pasar Ahí está Puedo pasar perfectamente Volví a poner La direccional De la izquierda Tengo que cambiar Las teclas Porque me confundo Demasiado O sea el derecho Es izquierdo El derecho Es izquierdo Y mi izquierdo Es derecho Tengo que cambiar eso Pero bueno Vamos a ir avanzando Vamos a salir ahorita En esta rosa Y ya mero llegamos Estamos a 19 kilómetros Pero bueno Ya vamos a estar llegando Ya vamos a estar llegando Vamos a activar las altas Que de hecho Ni siquiera se ve muy bien Las altas De hecho ya activé las altas Aunque no se vea muy bien Ya las activé Vamos a ponerles de nuevo La lucecita A estos brothers Vamos a activarles Las luces A estos brothers Para que ahorita Salgan Y listo Si ya les activé Las luces Mira la policía A ver Si ya están activadas Las luces Ahí está Perfecto Ya están activadas Las luces Ay ay Me está subiendo A la banqueta Ahorita los dejamos Ahorita que abran las puertas Puedo dejarlos Pero vamos a parquear Vamos a parquear Uhhh Ahí está Papá Ya está Perfecto Cerramos esto Vamos a irnos ahora A los pasajeros Voy a quitarles ya el wifi Malditos Compren sus datos Quitamos todo esto Prendemos las luces De lectura Prendemos las de los pasajeros De nuevo Apagamos el monitor Que tenían ellos Y por aquí ya nada Por aquí ya nada Vamos ahora acá Vamos a poner las intermitentes Hay que bajar el camión Psssss Bajamos el camión Y de aquí Nada más Desactivamos esto Para que no nos gaste gasolina Quitamos el destino Y gente Gracias por haber viajado Con Talent Les deseo un excelente viaje Pueden Pueden Salir hermanos Gracias por haber viajado Con Talent Déjenme les abro la puerta De aquí adelante Para los pasajeros Adelante Ahí está papá Ah me falta abrirles El compartimiento De sus maletitas Si cierto Se me olvidó Se me olvidó Gracias a todos Gracias a todos Chavos Gracias 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 Déjenme les abro ¿No? Tomen sus maletas Por favor Con cuidado Mira Tomen sus maletas Tomen sus maletas Tomen sus maletas Ya está Ya las traen Ahí está Ya traen sus maletas Si es tu maleta carnal Si es tu maleta carnal Si no te la estás robando carnal Eso pensé Bueno Órale Chido eh Chido chido Gracias Gracias por haber viajado Gente Gracias por haber viajado Déjenme termino ya el viaje Y listo Bien Pues eso ha sido todo El simulador de autobús Bastante Bastante largo Pues gracias wey Uh y llegamos a nivel 2 Gracias Tenemos No sé que sea eso Creo que ya tenemos nuevos autobuses No sé que sea eso Pero descolocamos cosas Díganme si quieren ver más videos Como estos Díganme si quieren ver más videos Como estos de Framework Simulator Igual y los subo aquí En mi canal principal Pero ya saben que si quieren ver diario Este tipo de cosas Eh Tengo un canal de gameplays De carreras Y de simuladores Así que si les gustan las carreras O los simuladores Vayan al canal De gameplays Mi canal secundario Que se llama Talent Gameplays Gracias por haber visto este video Mi gente Y nos veremos En nuestro siguiente destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!